Vamos a hablar de los pentacampeones del mundo, de la selección de Brasil, el equipo de Dunga que había perdido en la primera fecha contra Chile dos goles por cero y ahora por supuesto recompone el camino Dunga, está obligado a ganar. Pero hay un dato estadístico, hay un dato histórico y es que por primera vez en la historia Venezuela marca un gol en condición de visitante contra Brasil en la eliminatoria suramericana. El uno por cero de la verde amarela que fue completamente superior, este partido se disputó en el estadio Castelao de Fortaleza, una de las sedes del pasado campeonato mundial Brasil 2014. Al minuto uno, William apenas empezaba el partido y el compañero de Falcao en el Chelsea de Inglaterra abrió el marcador. Miren este gol, golazo, al mejor estilo de Brasil. William repetía al minuto 42, 2-0 ganaba la selección local, los pentacampeones del mundo en su estadio, en su casa. Una muy buena jugada colectiva, el famoso Yogo Bonito, la dejan pasar, la recibe William y define con pierna derecha arriba. Así tiene que jugar un equipo que ha logrado grandes gestas en toda la historia del fútbol mundial. Y el descuento histórico de Venezuela, Cristian Santos al minuto 64, es el primer venezolano en toda la historia que le marca un gol a Brasil en condición de visitante en una eliminatoria a una Copa del Mundo. Pero al minuto 74 aparece Ricardo Oliveira para poner el definitivo 3-1. Se equivoca la defensa de la Vino Tinto y gana la selección de Brasil que suma 3 puntos importantes. Cuento ahí. Cuento ahí.